¿Y yo dónde me siento? ¿Quedaron chicos? Es tiempo de renovar. Los invito a Chile Mat Jai Jai. ¿Y esta? Para la persona será Chile Mat Jai Jai. Tiene diversas formas de pago, con diferentes tarjetas de crédito. Y nuestro crédito directo para la línea hogar. Y todos nuestros despachos a domicilio y a su obra son gratuitos. ¿Carretería Chile Mat? ¿Una ferretería? ¡Carretería!